Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con la videoreseña de La maestra de títeres, de Carmen Posadas. Al final de la reseña sabremos quién ha ganado un ejemplar de esta novela. La maestra de títeres es la última novela publicada por Carmen Posadas y es una novela francamente entretenida. Ella en su entrevista nos contó cómo un poco el origen de esta novela vino a partir de la Feria de las Vanidades. Entonces, evidentemente no tiene nada que ver, porque esta es una novela muy, muy española. De lo que nos está hablando es un poquito de la yetze, en España, los superfamosos, de aquellos que deciden vivir del cuento de la prensa del corazón y de la televisión. Esa es Beatriz Calanda, una mujer que poquito se sabe de sus orígenes, lo poquito que ella quiere contar y además, de verdad, no hay mucha verdad en lo que cuenta, salvo que como ella misma dice, ella lo primero, para ella es la familia, después la familia y en tercer lugar la familia. Efectivamente tiene hijas, una por cada uno de sus matrimonios y a las cuatro las maneja, las manipula, pero porque las quiere, es su manera de creerlas. Pero esta historia no se limita a Beatriz Calanda, sino que empieza, o nos lleva también, a sus orígenes, a su madre, Ina, que vino desde el otro lado del charco, desde las Américas, traída como si fuera una hija adoptiva y criada aquí en España. ¿Qué ocurre? Que entonces la primera parte, que nosotros vamos a ver, es la que hace referencia al final de la guerra civil, que es cuando llegan aquí en España, la época del extraperro del negociete con el amigo que está enchufado, entra al ministerio con tal ejército ama, pues ahí es donde empieza la historia. Contándonos es en Madrid de la posguerra, en Madrid del tontódromo, de la zona Pijón, sigue siendo la misma zona Pijón, bueno, ahí estamos, o sea, en la que se desenvuelve la madre de Ina, algo que va totalmente en contra de su carácter, pero que es donde se mueve. Y ya pasamos a la época más actual, en la que donde nos vamos a mover es en un sitio muy poco trabajado por nuestra literatura, como es la transición española. No es que esta sea una novela política, que por supuesto no lo es, no se trata de eso, es un poco el contexto en el que se está moviendo una crítica contra la televisión, contra el famoseo, los que, como decía, los toreros que llevan años sin torear, pero que ahí están viviendo, por ejemplo, estos cocineros que no saben ni lo que cocina. Todo esto. Y a la vez está urdido con una serie de trama de intriga, con el último marido que tiene, y una historia que nos va a atrapar. Está muy bien contada la novela, y yo lo cierto es que la he disfrutado mucho. Y para todos aquellos que queráis saber un poquito más sobre este mundo del famoseo, cómo era el tontódromo, la tontería, cómo se ligaba después de la guerra a las zonas, bien las zonas evidentemente de pasta, pues vamos, es genial. Lo cual no quiere decir que sea lo único que nos enseñe, porque también nos enseña el otro lado de Madrid, el que no tenía ese dinero. Bueno, pues ya me he enrollado mucho, y me imagino que tendréis ganas de saber quién ha ganado un ejemplar de la maestra de títeres. Así que, ¡acompañadme a ver el sorteo! Este es el listado de participantes. Como podéis ver, en esta ocasión hay 21. El sorteo lo realizamos por random, así que lo primero de todo es irnos a random, y ahí marcamos los 21 participantes y generamos el ganador. El ganador es el número 14, que corresponde a Vanessa Vallejo. ¡Enhorabuena, Vanessa! ¡Enhorabuena, si quieres recibir un libro, mándame un correo! Ahí, donde lo está diciendo el bujito, diciendo, ¡quiero el libro! Y ya te diré qué tienes que hacer para que la editorial te mande un ejemplar de la maestra de títeres, de Carmen Posadas. Y nada más. Si os ha gustado la entrevista, compartidla en vuestras redes sociales. Si os gusta la escritora, compartidlo para apoyaros también con esta gran novela. Y en cualquier caso, suscribiros, le dais a la campanita, y os llegan todos mis vídeos a casa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!